Hola queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien y con mucho ánimo para comenzar este nuevo periodo de evaluación del segundo bimestre en la asignatura de geometría. Hoy vengo con un nuevo contenido acerca de las características y congruencia de figuras. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el quinto año básico. Para comenzar, recordar como siempre nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina clara y equilibrada en casa, entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores, disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo, desarrollar las actividades en la guía y luego guardarla en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar las fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar las respuestas que realizaron en su libro. Objetivo de este video, identificar y diferenciar líneas, congruencia y transformaciones de figuras, manifestando un trabajo riguroso y ordenado. Habilidad, identificar y diferenciar. Actitud, manifestando un trabajo riguroso y ordenado. Y el conocimiento, línea, congruencia y transformaciones de figuras. ¿Para qué? Para conocer ciertas dichas características y poder ocuparlas y reconocerlas en diferentes figuras. Y cómo, relacionando, identificando y desarrollando actividades asociadas a este contenido en la guía de trabajo. Instrucción es, entonces, el trabajo que realizaremos hoy. Como dije, conoceremos acerca de diferentes características que presentan las figuras, como líneas, congruencia y transformaciones, reconociéndolas y aplicando el contenido en nuestra guía. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos. En el desarrollo, realizando las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 que están en su guía. Y en el cierre, respondiendo a la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad está destinada para un total de 60 minutos. Si necesitan más tiempo que ese, lo toman e incluso pueden realizar pausas durante su trabajo. Quiero también recordarles que su aprendizaje es como esta escalerita. Parte desde una base y vamos avanzando hasta llegar a la cima. Y durante este transcurso pueden ocurrir diferentes problemas, pero ustedes siempre tienen que tener claro que deben tener una actitud positiva frente al aprendizaje. Si necesitan más tiempo de que aparecen las instrucciones, deben tomarlo. Eso no es algo negativo, al contrario. Si deben volver a realizar la actividad o corregir algo que yo les indico, siempre tomen eso como parte del aprendizaje. Y tengan la seguridad que cuentan con todas las herramientas para realizar un excelente trabajo. Así que mucho ánimo porque yo sé que ustedes pueden y lo van a hacer súper bien. Antes de comenzar, una pregunta indagatoria. ¿Cuáles pares de figuras son congruentes entre sí? Aquí tenemos cuatro pares de figuras y una vez que veamos los contenidos, vamos a poder dar respuesta a esta pregunta. Más o menos al final del video. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, ustedes debieron haber respondido estas dos preguntas acerca del cuadro SQA. ¿Qué sé y qué quiero saber acerca de la congruencia de figuras? Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Vamos a recordar algunas cosas pequeñas que ustedes vieron en años anteriores. Por ejemplo, las figuras geométricas. ¿Cierto? Aquí tenemos un cuadrado, tiene cuatro lados iguales, un rectángulo, ¿cierto? Que tiene dos pares de lados iguales. Tenemos aquí un hexágono, tenemos un círculo, tenemos un pentágono, y tenemos un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. ¿Ya? Estas son figuras geométricas. Vamos a ver después para qué las vamos a poder utilizar. Lo mismo pasa con los cuerpos geométricos. Tenemos aquí un cubo, un prisma rectangular, un cono, un cilindro, una esfera y un prisma triangular. ¿Ya? Recordar que estos son cuerpos redondos. ¿Ya? Es muy importante. Simetría y asimetría. Un contenido que ustedes ven en cuarto básico. ¿Ya? La simetría es correspondencia de figuras en posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes donde tenemos aplicación de simetría mediante un eje de simetría que si yo al reflejar esta figura hacia acá tienen la misma forma, el mismo tamaño entre ellas. Lo mismo pasa aquí en el caso de la mariposa. Tienen una simetría aquí al medio, ¿cierto? Y si yo la reflejo hacia el otro lado me voy a encontrar que tienen la misma forma y el tamaño. ¿Qué pasa con las asimetrías? Es la propiedad donde al aplicar una reflexión respecto a una línea se observan cambios respecto al elemento original. O sea, no van a tener a lo mejor ni la misma forma ni el mismo tamaño. En este caso, ¿cierto? El eje de simetría está aquí al medio, pero si reflejamos esta parte como del árbol hacia acá no es la misma. y lo mismo pasa con este trapezo. Si lo reflejamos no tenemos la misma figura. Ahora vamos a comenzar a ver el contenido que es de quinto año básico. Rectas. Tenemos rectas que son perpendiculares, que son aquellas que al intersectarse forman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, ¿ya? Y eso lo podemos identificar en rectas, en figuras, en cuerpos, etc. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una recta, ¿cierto? Que tiene otra que la está intersectando y esto aquí se forma el ángulo de 90 grados. Lo mismo pasa con este que es un signo más, ¿cierto? También está formado por cuatro ángulos que son rectos, es decir, entonces tiene líneas perpendiculares. Y aquí también tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa en el caso del cuadrado? ¿Qué pasa en el caso del triángulo? ¿Cierto? En este caso del cuadrado tenemos aquí también estas rectas que se intersectan y van a formar el ángulo de 90 y en el caso del triángulo rectángulo solo en ese tenemos ángulos de 90 grados. ¿Qué pasa con las líneas o rectas que son paralelas? Que son aquellas que no se van a intersectar y que la distancia entre ellas siempre es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas que son paralelas que están en forma vertical, dos líneas que son paralelas que están en forma horizontal y dos líneas que son paralelas que están en forma diagonal. Lo importante es que la distancia entre una y otra sea siempre la misma en cualquier punto de la red. ¿Qué pasa con este hexágono? ¿Tendrá líneas paralelas? Sí, porque esta con esta son paralelas, esta con esta son paralelas y esta con esta son paralelas. Por lo tanto, presenta estas líneas. ¿Qué pasa con el rectángulo? También esta línea es paralela con esta línea y esta línea es paralela con esta línea. Muy bien, entonces podemos encontrar este tipo de rectas en figuras y también en cuerpos geométricos. Practiquemos entonces un poquito. Vamos a ver aquí si presenta o no presenta en este caso líneas paralelas o perpendiculares. En este caso, ¿será una línea paralela? Sí, ya porque son dos rectas que tienen la misma distancia una de otra y por lo tanto no se van a interceptar. ¿Serán estas unas líneas paralelas? Bien, no, ¿por qué? Porque no tienen la misma distancia. Miren, la distancia de aquí es más amplia que esta distancia que está acá. Por lo tanto, si yo sigo prolongando esta recta, sé que en algún momento se van a interceptar. Esta será una recta perpendicular. Veamos. Sí, forma un ángulo de 90 grados. Y en este caso, ¿tendré un ángulo de 90 grados? No, aquí tengo un ángulo mucho mayor, aquí tengo un ángulo mucho menor, por lo tanto, no es una recta perpendicular. Este cilindro tendrá rectas paralelas o perpendiculares que creen ustedes. Miren, si miramos el cilindro así, podríamos decir que este y esta son paralelas, pero recuerden que este es un cuerpo redondo, por lo tanto, no lo tienen que, tienen que pensar en la imagen, en el cuerpo mismo, no en cómo se ve en la imagen, por lo tanto, no tiene rectas ni paralelas ni perpendiculares. ¿Qué pasa con este? ¿Tendrá rectas paralelas? ¿Tendrá perpendiculares? No tiene ninguna tampoco, ¿ya? Pues esta, que está más o menos opuesta a la que está acá, no es perpendicular, ¿ya? Y todas tienen un ángulo mayor que 90 grados. ¿Qué pasa con el prisma triangular? ¿Tendrá líneas perpendiculares? Sí, porque aquí, si ustedes se fijan, se forman ángulos de 90 grados y también tiene líneas paralelas porque esta con esta son paralelas, así que muy bien. Y lo mismo pasa en el prisma de base, cierto, rectangular, que también tiene aquí ángulos de 90 grados y además esta línea con esta línea, por ejemplo, son paralelas. Excelente. Sigamos entonces con el contenido. Ahora vamos a ver acerca de la congruencia. La congruencia entre figuras indica que estas deben ser del mismo tamaño y deben tener también la misma forma. Vamos a ver aquí, tengo una figura de un corazón, una nube, una flecha y un rayo. Estas figuras entre sí, ¿serán o no serán congruentes? Bien, no son congruentes porque no tienen el mismo tamaño ni tampoco tienen la misma forma. Pero ahora, si yo le coloco a este corazoncito otro corazoncito al lado, ¿serán congruentes? Sí, tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma, ambos son corazones. ¿Qué pasa con el segundo caso de la nube? ¿Será el que colocó al lado congruente? Tienen la misma forma, ambas son nubes, pero tienen el mismo tamaño. No, por ende, no son congruentes. Esta flecha, con esta flecha, tienen el mismo tamaño, pero tienen la misma forma. No, porque esta flecha, ¿cierto? Tiene aquí un sacadito y esta no. Por lo tanto, no son congruentes. ¿Y este rayo será congruente con este rayo que tengo aquí? Sí, tiene el mismo tamaño y tiene la misma forma, solo que este está cambiado de posición. ¿Ya? Ahora vamos a relacionar lo que son la congruencia con estas transformaciones isométricas que ustedes también han visto en años anteriores. Son movimientos que cambian la posición o ubicación de las figuras, pero mantienen su forma y tamaño, es decir, tienen que ser congruentes. La traslación, la rotación y la reflexión son las tres transformaciones que nosotros vamos a ver hoy. La traslación es la transformación que consiste en un cambio de dirección de una figura. ¿Ya? Aquí tengo un perrito, por ejemplo, y esto me indica en estas flechitas que yo la puedo cambiar en diferentes direcciones. ¿Ya? Y va a seguir siendo el mismo perrito. Por ejemplo, yo lo puedo trasladar hasta acá, trasladar hacia allá, trasladar hacia abajo o trasladar hacia aquí. ¡Ups! Aquí hay algo, está trasladado, pero también está rotado, por lo tanto, si yo aplico directamente ¿es una traslación? No, porque tiene también aplicado una rotación. Ahora, ¿qué es la rotación? Es la transformación de una figura con respecto a un centro de rotación y a un ángulo. Me deben decir, aquí está el punto por el cual debes rotar y en este ángulo tú tienes que realizarlo. Aquí tenemos, ¿cierto? Una ovejita, ¿cierto? Que la rote en 180 grados, aquí tengo la figura original y aquí tengo la figura que va a ser la resultante de la rotación. ¿Qué pasa con el perrito? Si yo lo quiero rotar también en 180 grados, me quedo de cabeza. Reflexión, transformación de una figura con respecto a un eje de simetría donde queda reflejada al otro lado de la recta. Veamos, aquí tenemos una letra D, ¿cierto? Y aquí tenemos el eje de simetría. Si yo realizo el reflejo, ¿cierto? La D va a quedar como al otro lado, pero va a ser una transformación porque mantiene su forma y mantiene su tamaño. Y el perrito, si yo le aplico una reflexión, va a quedar mirando, ¿cierto? Hacia la derecha. Muy bien. Practiquemos entonces ¿qué transformación isométrica será esta? Muy bien, es una reflexión porque la hacemos respecto a un eje de simetría. ¿Cuál será esta? Bien, una traslación porque solamente se cambió de dirección la figura. Aquí, una reflexión porque tenemos eje de simetría. Acá, una rotación porque tenemos un centro, ¿cierto? Acá, una traslación y por último en este tenemos una rotación. Ya, si bien no está el punto, también podemos asumir que es una rotación sin necesidad de que lo veamos. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Aprendimos acerca a nuestro cerebrito de estación de conexión para responder de las características de las figuras. ¿Qué aprendimos? Que las rectas perpendiculares son aquellas que forman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto y las rectas paralelas son las que no se intersectan y la distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Rectas paralelas se intersectan y forman un ángulo de 90, rectas paralelas no se intersectan y tienen una misma distancia entre ellas. La congruencia entre figuras indica que éstas deben ser del mismo tamaño y tienen que tener la misma forma. Si cambio ya sea la forma o cambio el tamaño dejan de ser congruentos. Y a partir de la congruencia tenemos las transformaciones isométricas que son movimientos que cambian la posición o la ubicación de las figuras pero mantienen su forma y tamaño es decir, son congruentes. Y entre ellas encontramos la rotación, la traslación y la reflexión. La rotación se produce respecto a un centro y a un ángulo, la traslación es un cambio de dirección, o sea, yo puedo mover un objeto de un lugar a otro y la reflexión es con respecto a un eje de simetría donde yo reflejo una figura. Entonces, ahora aquí ya aprendimos el contenido, podemos dar respuesta a cuáles de las figuras son congruentes entre sí, que fue la pregunta de nuestro inicio. Estos circulitos serán congruentes entre sí, ¿qué creen ustedes? Según lo que aprendimos, ¿sí o no? Ya, se me saltó la... Estas dos sí son congruentes, muy bien, porque aquí no tenemos congruencia y aquí tampoco tenemos congruencia, porque estas están de diferente tamaño y estas también. En cambio, las flechas están de igual tamaño, solamente cambió su posición y aquí estas flechitas también están del mismo tamaño. Excelente. Por lo tanto, esas dos no. Muy bien, pudimos dar respuesta entonces aquí a nuestra pregunta del inicio. Y ahora que ya vimos todos los contenidos y respondimos nuestra pregunta indagatoria, nos vamos a las actividades de desarrollo que vamos a resolver en la guía de aprendizaje número uno del segundo bimestre sobre las características y congruencias de figuras. Actividad de desarrollo número uno, encerrar en un círculo las figuras y cuerpos geométricos que tengan líneas paralelas. Recuerden que esas son las que no se intersectan y tienen una misma distancia entre ellas. Y recuerden visualizar los cuerpos como que fueran cuerpos, no como la imagen los muestra. ¿Ya? En la actividad de desarrollo número dos deben realizar ustedes la transformación tras trasladarse a esta figura cinco cuadritos a la derecha y dos hacia abajo. Y aquí reflejar con respecto al eje de simetría M. actividad de desarrollo número tres, escribir una B si las figuras que se muestran son congruentes y una F si no son congruentes. Recuerden que deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Actividad de desarrollo número cuatro, marcar con una X las figuras y cuerpos geométricos que tengan líneas perpendiculares, es decir, que formen el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Actividad de desarrollo número cinco, relacionar las transformaciones isométricas de la columna A, ¿cierto? Con las figuras que están en la columna B. En este caso tenemos la traslación, la rotación y la reflexión, ver cuál de estas imágenes está produciendo cada una de ellas y colocar el numerito. Por supuesto los numeritos se van a repetir. Actividad de cierre, sintetizar, ¿cierto? Y evaluar el aprendizaje a través de la respuesta del cuadro final del SQA que aprendiste acerca de la congruencia, cuál es la relación entre el concepto de congruencia y las transformaciones isométricas y qué alternativa refleja tu aprendizaje sobre este tema. Recuerden también que para lograr un mayor aprendizaje, reforzar contenidos y apoyarse en el desarrollo de esta guía, ustedes pueden trabajar en las páginas del cuadernillo de ejercicio y del texto de estudio. Entonces, ahora es el turno de ustedes de desarrollar la guía número uno para ejercitar, ¿cierto? Si no entienden algo vuelvan a revisar este video o me envían sus consultas y no olviden el envío de las evidencias a tiempo para poder llevar a cabo la retroalimentación y evaluación sin perder puntaje por responsabilidad. ¿Ya? Espero que se encuentren